¿Qué es el taller de Stephanie y Fresia? ¿Qué es el taller de Stephanie y Fresia? ¿Qué es el taller de Stephanie y Fresia? Por lo tanto, pueden hacer uso y pertinente de la información. Actualmente, como dirección de bibliotecas, tenemos dos tipos de entrega de material. Uno que es el material que se pone a disposición a través de las bibliotecas, bibliotecas físicas, y otro es el material que ponemos a disposición a través de nuestra biblioteca digital. ¿La biblioteca digital todos la conocen? ¿Sí? Ya. Si no, igual la vamos a reforzar ahora, pero es para que sepan que en INACAP tenemos dos mundos conviviendo en temas de biblioteca. Eso se refleja en que actualmente tenemos más de 34 millones de recursos de aprendizaje, entendiendo recursos de aprendizaje como distintos elementos y materiales que nos pueden apoyar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos suscritos? Nosotros tenemos 18 bases de datos suscritos actualmente. Estas bases de datos, algunas son transversales, significa que ustedes pueden encontrar todo tipo de información respondiendo a distintas áreas de especialidad, y hay otras que tenemos que son propias de áreas académicas. Si ustedes acceden a la información, que lo vamos a ver en unos minutos más, a través del portal de biblioteca, cada uno de ellos tiene una pequeña descripción y les dice a qué área atiende, pero eso no significa que si otro está interesado puede ir a indagar, porque todos los recursos que nosotros ponemos a disposición, aunque puedan ser adquiridos para un área académica, tenemos el compromiso de que sea abierto, que pueda acceder cualquier alumno, cualquier docente, cualquier administrativo. Y ahí hay que hacer un alcance que nosotros tenemos, a diferencia de otras instituciones de educación superior, que cada vez que compramos un recurso de aprendizaje digital, nos aseguramos que nos lo vendan para acceso abierto para la institución. Hay otras universidades que compran cantidad de usuarios limitados. Entonces, por ejemplo, compramos mil accesos y nosotros tenemos que cubrir 120 mil alumnos. Entonces, todos nuestros recursos son de disponibilidad abierta. Tenemos nueve bases, perdón, bibliotecas digitales. Esta categoría, si ustedes después van indagando, me pueden decir, pero si es lo mismo que una base de datos, similar. La diferencia que nosotros le damos en la clasificación es por la clasificación que le da al proveedor, al tipo de material. En este caso, las bibliotecas digitales se caracterizan por contener libros o revistas, pero en su colección general. Y este convenio es sumamente importante, que es el convenio que establecimos en el 2013 con Bay de Conicid. Conicid da la posibilidad a las universidades que hacen investigación de acceder de manera gratuita a estas bases de datos. Son bases de datos especializadas, son bases de datos académicas y no todas las universidades pueden establecer este convenio. Nosotros en su momento, Conicid hizo una excepción con INACAP porque nosotros hasta ahí no hacíamos investigación. Pero, sin embargo, accedieron a que nosotros tuviésemos acceso a esta información y ahora ya que estamos en tema de investigación, pudimos renovar nuestro convenio con ellos sin ningún problema y tenemos acceso a toda esta gama de oferta de contenidos académicos. Y tenemos al momento solo una revista suscrita por nosotros, que es una revista para el área de educación, específicamente psicopedagogía, que es una revista argentina. Y tenemos todas las ediciones de las revistas cargadas en formato digital. Ahora, yo les comentaba que el privilegio que tenemos institucionalmente es que podemos acceder a todos los recursos sin filtros. Sí hay que hacer la salvedad que estos recursos, que son los recursos que tenemos por convenio con BEIC y una que otra recurso de aprendizaje especializado, que por ejemplo, Vidal va de MECUM del área de salud o WGCN del área de diseño. Estos recursos solo se pueden ver desde la red INACAP. Esa restricción no la ponemos nosotros como institución, sino que la pone el proveedor al momento de que nosotros tenemos la suscripción. Pero el beneficio es que se puede revisar, lo pueden descargar, imprimir, guardar dentro de la red y después lo pueden utilizar en su casa o donde necesiten. También hacer el alcance, que es un tema no menor, que las chicas ayer que hicieron el taller lo recalcaron mucho, es el tema del respeto de la propiedad intelectual y de derecho de autor. ¿Por qué? Porque nos ha sucedido que algunas veces se bajan documentos y se disponibilizan para los alumnos sin hacer la referencia. Nosotros en todos los contratos que establecemos con los proveedores nos dicen que eso no se puede hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner la referencia de donde se extrajo el documento y hacer el puente, pero no bajar el documento y mandarlo. Es porque tenemos que respetar el tema de derecho de autor. Ahora, también les preguntaba quiénes estaban acá presentes para ver por dónde nos orientábamos la búsqueda. Todos los docentes y alumnos acceden a través del portal de bibliotecas. Y vamos a ir a la opción de recursos digital suscritos, alumno o docente hacen su selección según sea su perfil y ingresan con sus credenciales institucionales. Alumnos o docentes ingresan con su clave de la intranet y su contraseña de la intranet. Los administrativos ingresan a través de la intranet administrativa. La intranet administrativa tiene en aplicaciones una sección que se llama red de bibliotecas y ahí está el despliegue de los recursos. No hay ninguna diferencia entre la información a la que acceden los alumnos y docentes y a la que acceden los colaboradores. Solo que las interfazes de visualización son distintas, pero son los mismos contenidos. Eso es clave porque algunas veces nos pueden decir los colaboradores, pero a lo mejor ellos ven algo más que nosotros no estamos mirando, pero no es así. Les voy a mostrar la visualización desde los alumnos y docentes porque puede ser que los colaboradores presentes no sepan con qué se encuentran cuando se loguean. Ellos lo que ven es el filtro por tipo de contenido y también hacemos un guiño al área académica. Se puede seleccionar por área académica cuáles son los recursos que son más pertinentes para su área. Tenemos una ficha reducida del recurso en que se les entrega información de qué material encuentran en ese recurso específico y también les indica si al recurso se puede acceder solo desde la red de INACAP o también se puede acceder desde fuera. Por ejemplo, esta que es una para Otuga, Hotelería, Turismo y Gastronomía, solo se puede ver desde la red de INACAP. ¿Qué significa eso? Lo que yo ya les comentaba, que solo necesitamos estar a través del rango de IP de la institución. Y también les da la opción de tener tipos de acceso, que es un acceso directo a la plataforma, o ir a la opción de leer más, que le lleva a una ficha ampliada. ¿Qué es lo que nosotros incorporamos a inicios de este año? Es que antiguamente, cada vez que uno accedía a una plataforma, le pedía loguearse en la plataforma para poder acceder a herramientas de la plataforma. Lo que hacemos ahora es que establecimos un sistema que nos permite una sola autenticación. Yo me logueo con mis mismas credenciales institucionales y accedo a la información. Eso es algo que nos permite beneficiar, es mucho más fácil acceder. Si alguna vez se encuentran con esta pantalla, esta pantalla es la de autenticación del intermediario, del que nos permite hacer como el login para autenticarnos con una sola credencial. Y siempre ustedes tienen que poner acá, INACAP, aparece automáticamente la opción, y les manda a la pantalla institucional del logueo. Esto es como súper operativo. Sí, ahí los colaboradores acceden con la opción arriba colaborador, abajo colaborador. Para los colaboradores que están presentes, ¿cuál es la diferencia? Que antes, cuando teníamos nuestras cuentas personalizadas, les permitía a la plataforma utilizar las herramientas de la plataforma, las estanterías. Y ahora con esto, nuestras estanterías quedan como en una estantería colectiva. Entonces, puedo venir yo, colaborador uno, me meto en la plataforma, y viene el colaborador dos, y borra lo que yo guarde en la plataforma. No se puede guardar en la herramienta, pero sí descargar el material y guardarlo en su dispositivo. Solo colaboradores administrativos y alumnos siguen teniendo el mismo... A ver, en términos prácticos, este no es una restricción, es solo que en INACAP nosotros funcionamos con granjas informativas distintas. Los colaboradores estamos cargados en un sistema y alumnos y docentes en otro. Entonces, de momento no se puede hacer, pero se está trabajando para poder hacer una integración. Exacto. Una bibliografía básica que está conformada por siete títulos, de los cuales al menos cinco son digitales, y una bibliografía sugerida que es un título y que idealmente ese título sea digital, por lo mismo que yo les decía, acceso universal a la información. Y aquí voy a adelantarme un poquito. Llegar aquí. Puede ser que todavía este tema genere un poco de confusión, y por eso hago el alcance. Cuando los docentes o los administrativos docentes vemos el descriptor de la asignatura, aún al día de hoy sigue habiendo problemas con identificar o reconocer la bibliografía. Es decir, dicen, nos pasa que llegan a la biblioteca y dicen, vengo con la bibliografía, entregan el papel, y dicen, pero si aquí dice que es un libro. Entonces le dicen, pero, ¿estás seguro que es un libro? Sí, mire, si acá dice. Pero no es un libro, es un e-book. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia que hacemos en el descriptor de la asignatura para aprender a interpretarlo? Es que en la columna donde dice nombre del recurso, se especifica la plataforma de la cual es porque es un libro, ¿ya? Un libro físico que hay que ir a solicitarlo en la biblioteca. De lo contrario, es un recurso digital. En este caso, si me dice que sistemas operativos monopuesto es un recurso digital, voy yo directamente a la plataforma de iLibro y lo reconozco desde ahí. Mientras que es un libro, si me parece que es un libro, tengo que ir a solicitar el libro en la biblioteca. ¿Ya? Ahora, recursos para la investigación. Este es un nuevo recurso de aprendizaje que nosotros suscribimos y lo tenemos hace dos semanas. Esta plataforma se llama Web of Science y les voy a pedir que ahora puedan ingresar a sus recursos de aprendizaje, ya sea logueándose como colaborador o como docente. ¿Ya? Para que la podamos revisar. Yo se lo muestro ahora. ¿Tienes internet? Sí, sí, sí. ¿Eso es? No. Pero esa no me la cierro. Una pesteñita más, sí. Sí. Ahí también. Ahí sí. Ya. Están todos dentro, ya sea como docente dentro de la plataforma de recursos de aprendizaje y los administrativos dentro de la intranet. Ya. 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 Vamos a mostrar ahora los recursos que tienden a ser más utilizados y que ustedes se van a encontrar con mayor frecuencia como parte de su bibliografía, de sus programas de estudio. Y por qué digo que tienden a ser los más utilizados. Uno de ellos es el libro. Y libro es una biblioteca digital que contiene más de 64.000 libros en español. La particularidad de esta biblioteca es que los libros se pueden visualizar en línea, pero hay algunos, por lo general su mayoría, que se pueden descargar por capítulo y también se pueden prestar. Es decir, yo puedo descargarlos si tengo descargado mi computador Adobe Digital Editor, los descargo y los puedo pedir por 14 días, ¿ya? Después caduca ese plazo y yo los devuelvo a la biblioteca, es decir, virtualmente se devuelve a la biblioteca y puedo pedir otros libros sin problema. Esta plataforma es bastante amigable porque... No podemos volver atrás. No, al internet. A la internet. ¿Dónde estábamos? Esta sería. ¿Dónde estaba el listado de...? Si quieren, mientras, ingresan al ícono de iLibro, los que están buscándolo acá, red de bibliotecas, suscripciones, biblioteca digital. ¿Dónde está el listado de iLibro? ¿Dónde está el listado de iLibro? ¿Dónde está el listado de iLibro? No, es que no puedo administrar. ¿Dónde está el listado de iLibro? ¿Y libro? Ahí está. Sí, sí. Ya, están todos en iLibro, sí. Aquí hay una salvedad que es como una observación para los que lo utilizan la plataforma y es que hay una editorial que es Macron Hill que no permite que sus libros sean descargados y no es porque... ¿Qué hacemos nosotros cuando suscribimos? Es como que buscamos un intermediario. Y Ibrary, que es la plataforma, él intermedia con las editoriales y las editoriales son las que ponen sus restricciones. Entonces, todos los libros que son de Macron Hill no pueden ser descargados, sí pueden ser visualizados en línea. No, porque cuando nosotros hablamos de impresión, en base de datos se entiende como compartir como casi ilegalmente. Se habla de visualización y de descarga, pero no de impresión. Y descarga es lo mismo porque al final la descarga en PDF y uno lo puede imprimir. ¿Ya? Esta plataforma, como yo les comentaba, tiene más de 64.000 títulos en español, solo libros, solo libros académicos. No todos especializados, pero sí son académicos y no hay literatura. Tiene uno que otro artículo, pero son muy pocos. La mayoría son libros. Y en las bibliografías de ustedes, en la mayoría están los libros de iLibro. Por eso se los comento. Aquí, cuando ustedes vayan a acceder, tienen que ir a la opción iniciar sesión y les va a pedir que se logueen con las credenciales institucionales. Colaboradores, cuando se les despliega la pantalla. Iniciar sesión. Y ahí vamos, les va a aparecer alguno de esta pantalla. Esta pantalla aparece cuando anteriormente no han ingresado a la plataforma. Pero después, si acceden nuevamente, no la van a visualizar. Y aquí marcan la opción Inacap. Inacap. Y aquí ingresan los colaboradores, ponen colaborador y abajo colaborador. Los docentes ponen sus credenciales con la misma que ingresan a la intranet docente. ¿Ya? También, con lo mismo de la intranet. Sí. Colaborador. Y aquí hay algo importante. Si se fijan, aquí arriba aparece un código, ¿no es cierto? Ese es un código universal que les indica que ustedes aquí, ahí. Dice, ha iniciado como y les aparece un código. Ya, ese código indica que ustedes ya están logueados en la plataforma. Por lo tanto, pueden hacer uso de ella como quieran. Con estas restricciones, obviamente, que yo les planteaba. Es muy fácil de operar porque tiene un buscador simple en el cual ustedes ingresan su término de búsqueda y les arroja el listado de libros asociados a ese título o contenido que están buscando. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que si sus alumnos o ustedes necesitan buscar un título que forma parte de la bibliografía, idealmente que acá ingresen el nombre tal cual les aparece en el descriptor o bien agreguen el ISBN, porque el ISBN les va a arrojar el libro exacto que andan buscando y así no perderían tiempo en andar investigando si es que hay dos títulos, por ejemplo, con el mismo resultado. ¿Ya? Vamos a hacer una búsqueda simple que les pido a ustedes también que lo hagan. Yo voy a buscar salud. Y si ustedes hacen clic sobre el título, les va a arrojar la información del libro que están revisando. Aquí siempre va a ser la información clave para ustedes como usuario que les indica el título del recurso, pero esto les va a señalar si el libro lo pueden descargar o no lo pueden descargar, si está permitido o no la descarga. En este caso, el que elegí yo, Diagnósticos sobre Servicios de Salud Vol. 1, les indica que efectivamente lo pueden descargar por 14 días, pero que puedo solo imprimir 27 páginas. Esto también es clave. Las editoriales ponen restricciones de descarga. Ustedes no pueden descargar todo el libro completo para ser descargado en PDF. Solo les permite descargar el 30% de las páginas totales que tiene ese título. En este caso, tendría que revisar cuántas es la página 91 y me dice que solo puedo descargar 27 páginas. Ahí hay que hacer la salvedad. El título se puede descargar completo. Les queda como un e-reader, pero si ustedes quieren un PDF, solo es el 30% del libro. Por sesión, ¿qué significa eso? Que si yo salgo y me vuelvo a entrar, puedo sacar el capítulo que sigue. Y así lo puedo hacer, casi vulnerando el sistema, pero es una práctica no ilegal, porque además, cada vez que yo descargo, me aparece con un sello de agua. Entonces, no puedo comercializar el documento. Y también es importante, otra herramienta que también la veíamos ayer con la chiquilla, voy a elegir, sí, aquí voy a hacer algo. Yo, en este caso, le dije a la plataforma que quiero descargar, es decir, abrí el capítulo y le indico que quiero descargarlo. Y automáticamente me aparece imprimir a PDF, me dice el rango y aquí me da el estilo de la cita. Me da, creo que son siete opciones de cita. La que nosotros frecuentemente utilizamos es APA, pero también están otras opciones de acuerdo a lo que ustedes quieran. ¿Y qué es lo bueno de esto? Es que cuando ustedes descargan el documento en PDF, en el pie de firma de la página, les arroja como sello de agua la bibliografía, perdón, la referencia, de acuerdo a lo que ustedes señalaron. ¿Para qué es importante esto? A todos nos sucede que podemos descargar un capítulo y nunca nos acordamos de dónde lo sacamos. Entonces, automáticamente las plataformas, en este caso, y libro, nos pone el sello de agua para que no se olvide de dónde lo sacamos. ¿Ya? Entonces, voy a volver atrás para mostrarles de dónde lo saqué. Yo busqué un libro cualquiera. Me fui a la opción de aquí. Fui a la opción de que quería, me fui a la tabla de contenidos y elegí ya el índice. Voy a buscar cualquier contenido. Y yo quiero descargar el índice. Ahí ustedes ven qué es lo que quieren descargar. Y en la parte superior les aparecen las barras de herramientas, ¿no es cierto? Ahí arribita. Esa es la barra de herramientas. Y ese es el ícono de descarga de capítulo. El que está indicado ahí. Perfecto. Entonces, selecciono descarga de capítulo. Y ahí me da las opciones de estilo de cita que la plataforma tiene predeterminado. Hay otros, pero esta plataforma solo me ofrece esas opciones. ¿Ya? Pero ahí están y se las da hechas. Es una plataforma bastante amigable que ustedes pueden ir descubriendo sus herramientas y las pueden utilizar sin inconveniente. Esta herramienta la pueden revisar desde sus casas porque nosotros instalamos un sistema que les permite visualizarla más allá de estar en la red de Inacap. ¿Ya? Entonces, lo pueden revisar desde su casa o desde cualquier dispositivo que quieran. No es necesario estar con un computador institucional. Ahora, como hay profesionales del área de salud, nos vamos a sumar a los profesionales del área de salud y les voy a mostrar una base de datos que no es muy conocida dentro de la gama que nosotros tenemos, pero que es muy atractiva visualmente y que puede ser de uso transversal, no solo para los profesionales del área de salud, sino que cualquier interesado que tenga algún tema. Se trata de Smart. Les voy a pedir que los colaboradores vayan a la opción base de datos y elijan la opción que dice esa. Es esa que dice de Cienti Smart. Ya. Los docentes que están se van a la opción bases de datos y ahí buscan la que dice Smart. Ya, que se llama igual, solo que van a ver la iconografía. ¿Pudieron los docentes? Sí. Sí. Bases de datos. Dele más abajo. Esa. Ir al contenido. Ya, ahí. ¿Puedes pinchar ahí? Sí. Ya, perfecto. Ya, esta base de datos tiene la particularidad. Primero cambió la interfaz hace unos dos meses. Dos o tres meses era una interfaz menos amigable a mi parecer. Exacto. Ahora es muy atractiva. Les voy a contar como algunos tips de la plataforma para que la puedan conocer y descubrir y ustedes ver de acuerdo a su interés. Esta plataforma sí o sí nos pide crear una cuenta. ¿Ya? ¿Por qué es necesario crear una cuenta? Porque si no tienen una cuenta, no pueden descargar los videos o las imágenes y guardarlas en el dispositivo que ustedes quieran. Claro. Es decir, sin tener cuenta, ahora no. Es necesario siempre tener la cuenta. ¿Ya? ¿Cuál es lo otro? ¿Cuál es la otra potencial de la herramienta? Que la herramienta en su mayoría tiene material cargado en inglés. Pero si nosotros seleccionamos la opción de español, nos va a recuperar todos los videos e imágenes que tienen subtítulo o que están hablados en español. ¿Ya? Y lo otro que es clave, siempre utilicen Chrome. Esta plataforma no funciona con Explorer. ¿Ya? Sí, yo creo que Explorer pone muchos atajos y restricciones, sobre todo en recursos digitales, que son los que tenemos nosotros. Entonces, conviene usar Chrome. Vamos a esta... Ya, perfecto. Van al ícono que está en la parte superior y le van a poner todas esas tres opciones. Yo ya estoy logueada, entonces ya me voy a loguear o si no, aprietan la opción de crear mi cuenta. Sí. Ah, qué bueno. Ya. Si se van a la parte... Miren, si ustedes ya tenían una cuenta, lo hacen acá arriba, ingresan sus datos y si no tenían una cuenta, es muy simple el formulario. ¿Ya? Les pide la opción de ingresar su primer nombre, su primer apellido, su cuenta de correo, que puede ser una institucional o personal, no hay restricción, y un password. ¿Ya? El password sí o sí, porque yo metí números, letras, no. Siempre tiene que ser ocho. Ocho caracteres. ¿Ya? Y se loguean y crean la cuenta. Sí. Aceptan solo letras. No es necesario que pongan letras y números. Alfanumérico no, puede ser solo alfabético. O sea, solo... Letras, sí. Ya ponen la ropa. No sé. Ya. Ya. Abajo. Es que yo ya estoy creada. Pueden ser entre ocho y doce, pero les va a funcionar bastante. Porque puede ser que tengan la plataforma configurada para el español. ya, les va a... Sí, voy. Solo para los que se loguean, siempre fíjense arriba. Miren, por favor, adelante. Un poquitito. Cuando están logueados en la plataforma, siempre les va a decir su nombre arriba. ¿Ya? Entonces, eso les demuestra que ya están logueados en el extremo superior derecho. Si quieren mirar, para yo indicarle. Donde dice browser, el browser es como el menú, ¿ya? El menú principal de la plataforma. Si yo lo aprieto, me va a aparecer aquí las categorías que me muestra la plataforma. Y es una plataforma muy amigable, por lo que me dice que yo puedo elegir por el tipo de material, por ejemplo, por el tipo de contenido, o por la especialidad médica. Si es que yo quiero usar esta herramienta y no quiero agregar directamente. ¿Ya? Entonces. Endocrinología. Yo elegí uno. Ustedes elijan el tipo de contenido o el área de contenido que más les parezca. Siempre que ustedes revisen, les va a aparecer una pequeña ficha descriptiva. Yo voy a seleccionar uno. Y aquí también les voy a pedir mirar adelante, ¿por qué? ¿Este? ¿El mío? Ah, yo decía, ¿cuál suena? ¿Le podemos bajar el audio? Dios, perdón, no fue el video más apropiado. Van a decir, ¿qué está mostrando esta niña pornografía? Me van a venir a vetar. Yo miro a los otros, miren cómo me miran. Me van a echar. Están todos mirando. Está más entretenido. Ya. Les quiero mostrar algo sumamente importante y necesario, sobre todo ustedes que hacen docencia, promueven la docencia y trabajan con alumnos, que es el respeto, el derecho a autor y de las fuentes. Todas las plataformas que nosotros tenemos, afortunadamente, nos facilitan el trabajo a través de la referencia. Yo hice clic en un video y siempre aquí les da las opciones. Por ejemplo, aquí me dice que me entrega automáticamente la cita de este video. ¿Por qué? Porque si yo después voy a la opción de bajar el video, se me va a olvidar de a dónde lo saqué. Entonces, automáticamente, ustedes descargan el video para guardarlo en su computador y mostrarlo en la clase, pero acto seguido o anterior a la descarga, les pido que siempre saquen la cita. ¿Ya? Y se las da automática. Y ahí hacen el clic y les aparece la cita. Si ven abajo, les aparece también distintas opciones. Ah, no está la que ustedes utilizan, pero está APA, AMA y MLA. ¿Ya? Entonces, no está Vancouver, pero pueden optar por una de esas tres o bien ustedes trabajarla. ¿Ya? Y acá les da la URL. ¿Cuál es mi sugerencia? Nunca le manden a los alumnos la URL. ¿Por qué? Se puede hacer, lo van a poder abrir y descargar, pero ustedes no le van a invitar a ellos a que revisen otros documentos. Si yo les presento esta plataforma, puede ser que ustedes le mandan el video y va a ver solo ese video. Pero en cambio, si les digo, busquen en Smart este video, estoy segura que se van a interesar por otros. ¿Ya? Entonces, la idea siempre es estimular desde la invitación a la acción. ¿Ya? Es como descubran otros contenidos. ¿Ya? Esa es una de las que no se utiliza tanto en salud, pero es una de las más atractivas. Y ahora, ¿qué área distinta a la salud les interesa? Para yo, ahí el caballero. Mecánica. Ahora, los mecánicos. Nosotros tenemos una base de datos específica para el área mecánica, que se llama Autorepair. ¿Ya? Les voy a pedir que dentro de su listado busquen una opción que se llama Base de Datos Autorepair. Me ayuda, por favor. Opción Autorepair. ¿Qué es lo que me muestra esta base? Son distintos tipos de autos y características según su modelo y año. Ustedes van ingresando los datos acá. Por ejemplo, yo de autos, disculpen mi ignorancia, no sé mucho. Pero aquí el señor que me ayuda, vamos a hacer una selección. Vamos a buscar del 2014. Un onda, modelo, acorde. ¿Ya? Y vamos a la opción Seleccionar. Y ahí les entrega información específica de ese modelo. Les dice cómo repararlo, algunas especificaciones técnicas y datos de mantención de ese auto, modelo y año que yo seleccioné. ¿Cuál es un, no un inconveniente, sino que podría presentarse como una dificultad para alguno? Es que está en inglés. ¿Ya? Pero sí les permite seleccionar, por ejemplo, información de las especificaciones técnicas y utilizar algún traductor que tengamos de manera gratuita. Por ejemplo, en Google hay un Google traductor. ¿Ya? ¿Les permiten la traducción? Perfecto. ¿Frey? Y también está basado en el que te dice que es, por ejemplo, la camionería de un teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, y tenemos que la imagen y la base de las descripciones de una... Sí. Dígame. ¿Tienen que solicitar? ¿Tienen que solicitar el acceso a ese producto de la decaería? Sí. ¿Cuál es el... ¿El conducto? Ya, por ejemplo, ustedes como... Ya, voy a ponerme en el escenario de un docente. ¿Cuál es el conducto que tenemos en la estructura? Si el docente considera o conoce o le presentan algún recurso de aprendizaje, ya sea físico o digital, que cree que es importante de evaluar, habla con su director de carrera. El director de carrera envía un correo al director de área académica, en este caso a Juan. Y le dice, Juan, existe este recurso, creo que es pertinente para ciertos ramos o para una asignatura en general o para todos los ramos de todas las carreras. Evalúen. Él nos hace llegar a nosotros ese material y previamente él indica y dice, este material es tan importante que a lo mejor no es una necesidad que surge de la sede, sino que es importante que sea algo a nivel nacional. Y nos pide a nosotros que como dirección de biblioteca nos pongamos en contacto con el proveedor, coticemos la plataforma, evaluemos la plataforma, porque hay plataformas, como yo les decía, que ponen restricciones. Y a nosotros, porque somos una institución tan grande, nos dicen, nos cobran siempre mucho, porque se supone que llegamos a muchos. Pero ese, si el material es importante, eso no impacta tanto como la calidad del material, eso es lo que tiene mayor peso. Pero siempre tiene que ser antes de octubre, porque recuérdense que en octubre son las solicitudes presupuestarias. Entonces, si queremos hacer algo, tenemos que evaluar el material, cotizar el material antes de que se haga el requerimiento presupuestario para incorporar. Del área de mecánica agradeceríamos cualquier aporte, porque este es el único recurso digital específico para el área que tenemos. ¿Puedo hacer un recurso de correo? Sí. El público. El público. ¿Puedo hacer un recurso de correo? ėl que derecha. No, 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 o no, 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 ibani odiarios. ¿Crees que no tiene operas? People. Nosotros lo que hacemos siempre, claro, es que la comunicación se da entre el director de bibliotecas y los directores de área académica, y ellos son los que hacen el refuerzo. Hay algunos que constantemente no están solicitando material y se queda la evaluación como en carpeta en caso de que se liberen recursos o que hay algún proyecto, también se da la instancia. Pero siempre nosotros, incluso a través de las bibliotecas, propiciamos este canal. ¿Por qué? Porque si nosotros lo pedimos como dirección de área, igual nos sale la vuelta larga, porque tenemos que pedir a la dirección de área académica que lo evalúe, porque nosotros no evaluamos pertinencia del contenido, porque no somos los expertos. Entonces, ¿sí? Sí. Claro. Por eso. Sí. Sí. Pero eso no significa que nosotros no acojamos lo que tú dices. Yo lo voy a transmitir y le voy a pedir a nuestra directora que las reuniones que tengan con los directores de área académica, a lo mejor, generen otra estrategia para hacer el levantamiento. Porque efectivamente, nosotras, dentro de nuestro ámbito de acción, nos contactamos con proveedores, evaluamos algunos materiales, pero la pertinencia del contenido viene desde el área. Ya. Ya. Perfecto. Vamos a tomar eso. Perfecto. Perfecto. Tenemos. Tenemos, sí, tenemos dos plataformas, que son una ISO internacional, que es a través de IEEE, IEE Explorer, que ahí dentro de esa base nosotros tenemos normas ISO, cargadas internacionales. Y tenemos suscrito INN Consul, que ahí es una plataforma en que están cargadas ISO, pero no todas las ISO. Tenemos cargada, en este momento, no recuerdo el número exacto, pero son más de 80 normas, 137 normas. 137 normas, pero son normas que están en la bibliografía, ¿ya? Se compraron normas que forman parte de las bibliografías de los distintos programas de estudio, y esas sí están compradas y disponibilizadas a través de la plataforma. ¿Y nosotros quisieramos normas que forman parte de los distintos programas? Igual, igual caso. Las normas, lo que hemos hecho cuando son sumamente, por ejemplo, si la norma está física y no está digital, lo que se está haciendo es gestionar la compra de la digital para poner disponibilizada universal. Nosotros tenemos un convenio con INN que podemos ir sumando normas durante el año. No es necesario hacer como una compra a fin de año, sino que podemos irlas incorporando de acuerdo a la necesidad. Pero el conducto sigue siendo el mismo. Pero tenemos una plataforma, sería bueno que la revise para ver cuáles no están ahí disponibles y cuáles deberíamos nosotros incorporar. ¿Ya? Me encantaría seguir hablando, pero no podemos. Muchas gracias por participar.